Hola a todos y bienvenidos a un día más a RatoLive Hace un tiempo hice un vídeo explorando algunos de los juegos más gore y turbios que tiene Roblox Porque sí, es verdad que Roblox está sobre todo pensado para niños Tiene muchísimos juegos que son muy infantiles No se puede hablar mal en el chat o te lo censuran Y el personaje se muere desmontándose Sin sangre ni nada de eso Pero también es verdad que Roblox tiene un lado un poco más oscuro Un poco más sangriento Y desde que grabé ese vídeo han salido más juegos así Y también he encontrado algunos que no había probado antes Es lo que vamos a jugar hoy De hecho Roblox ya no está borrando los juegos así Sino que ahora han implementado un sistema en el que tienes que ser mayor de 13 Para poder jugar esos juegos que sean más, vamos a decir, violentos Así que supongo que en un futuro cada vez saldrán más juegos adultos Este juego es el más conocido de sangre de Roblox ahora mismo, es muy viral Y se acaba de meter... ¡Jero! ¡Qué bien! Así tengo... ¡Un teste de pruebas! ¿Furra? Me lo he cargado chicos, no os preocupéis ¡Ustras, he suscrito jero, tío! ¡Gracias! ¡Me faltaba hierro en la dieta! Última esposa y me ha dicho Prepare to Torture ¿Te ha posado tan cerrado y te va a torturar? Este juego es muy turbio, ¿eh? Mucha jero no lo matéis más, que para uno que nos conoce... ¡No he entrado a la nada! Eres un normal ¡Detrás! ¡Mátalo, zapatos! ¡Reviéntalo! ¡Otro! ¡Derecha! ¡Rápido, rápido! ¡Aquí, aquí a la casa! ¡Júntalos, juntalos! ¡Qué te pago! ¡Oh, Dios! ¡A la casa, a la casa, a la casa! Le ha metido un cadáver para ver cómo se ve ¡Mira, mira! ¡Le veo las tripas! ¡Le veo las tripas! ¡Le voy a meter como una mapa! A ver, vamos a hacer chocapix ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, qué barbaridad! ¡He matado a un pavo random! ¡Le voy a hacer un sushi! ¡No, no! ¿Has muerto? Sí ¡Hostia, Miguel, se te sale el hígado! Un mal día, la verdad ¡Ha muerto, chicos! ¡No ha muerto, no ha muerto! A mí me prometieron que en este juego le puedes a la gente abrirles la cabeza por la mitad No es broma, ¿eh? Miguel, vente a los subterráneos, corre Voy No sé por dónde se entra Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Le voy a hacer un trabajito a este hombre ¡Mira, mira! Esto es lo que quería enseñar ¿Ves que tiene toda la cabeza cortada por la mitad? ¡Se le ven los dientes! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mira el cerebro! ¡Dios! ¡Qué cojones! ¡Está chorreando! ¡Mira la pata! ¡Mira la pata! ¡Qué puta locura! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado ya incendiado! ¿Sabes? Se ve todo, todo Se ve el corazón A ver, a ver, a ver ¡Míralo, míralo! ¡Se ven ahí el corazón un poquito! ¡Es verdad, eh! ¡Mira el cráneo! ¡Guau! ¡Seguro que este vídeo está monetizado, chicos! Arriba donde pone cambiar carga, vale ¡Milipides, que no te he disparado! ¡Normal! ¿Eres tonto o qué? Este juego está violento, eh ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le he cortado la cabeza! ¡Le he decabitado a tiros! Que barbaridad de juego Que barbaridad, que barbaridad Que barbaridad de juego He fallado, soy buenísimo Le he dado, le he dado Yo también, muerto Que buena Detrás, detrás, detrás Ah, Miguel ¿Dónde, dónde? Hostia, la perciba escopeta, eh Estamos jodidos Le he dado Vaya tiraco, le he volado la cabeza, mira Está escapitado, que tiraco le he metido Hay un hacker, vaya No voy a comer Ah, sí, lo acabo de ver, no es negro, eh Da que ver, el tío va volando a toda velocidad Mata insta aquí, la traga de las paredes Qué divertido Uy Te has salvado, amigo Benzema Benzema, soy fan Oh, oh ¿Qué le ha pasado a este? ¿Alguien lo sabe? Dios, le he volado la cabeza Ese no está teniendo un buen día ¿Por qué me lo estoy pasando tan bien con este juego? Fuera coñas Es muy divertido, tío Ayuda ¿Te has llegado a ti, vos? No, no me quedan malas, no me quedan malas Corre, Miguel, corre ¿Puedo tocar la batería? No Oye, vamos a tocar un concierto Bueno, chicos, bienvenidos A el baile de fin de curso Si escucháis tiros de fondo Y veis gente morena No os preocupéis Si es que estamos en Estados Unidos En la ceremonia De hoy Celebramos El fin de un curso Perdón, que llevo una escopeta Perdón Celebramos el fin de Un gran año de clases Con muchos aprobados Y muchas risas Así que, bueno Gracias a todos por venir Van a tocar aquí un concierto Los compañeros de primero B Que se lo han preparado mucho Así que, por favor, sentaros Nos han tirado una granada Y hemos muerto todos Pero no pasa nada, chicas Ahí sí Zapatos, hoy es un día épico Vamos a decidir finalmente Quién tiene el mejor culo A la de tres Una Dos Y tres ¡Vale, bravo! ¡Ah, sí! ¡Bedea! ¡Como un hombre! ¡Ah, sí! ¡Decapitado! ¡Pictoria! Soy un héroe Este juego es muy loco ¿Vale? Es como una especie de simulador De GTA Online O sea, antes me he metido Para probarlo Y literalmente le he metido Una paliza a una señora Solo tengo dos opciones Puños Y mendigar Que nadie diga la de no ¿Cómo se consiguen armas En este juego, tío? ¿Puedo robar un coche? ¡Tengo un coche! Voy a atropellar a alguien ¡Hostia! No sé conducir Ahora sí, ahora sí, chicos Es mi momento ¡No! Y se desconecta justo ¡Haciente de tráfico! ¡Hostia! Abre, atropellame, atropellame No puede ser Se ha quedado callado aquí No pasa nada Lo empujo Lo empujo por el culo Este es el peor coche Que existe en el juego Nos vamos Joder, tío Ni va a atropellarme, service Mira, mira, mira Qué paliza le está metido a este Eh, eh, eh Paz, paz Paz, paz, paz Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Cómo se consigue dinero Que alguien se lo pregunte How do I get money? Dale con el sis ¡La poli! ¿La poli? ¡Adiós! Que no me puedo levantar Ayuda, por favor Me he subido, me he subido Subíos al coche A ver a dónde lo lleva ¡Oh! ¡El Joker! Dios mío, es el Joker, chicos Es el Joker El día más normal en mi barrio Hola, Miguel y yo Espero que hoy sea Tu mejor y más feliz día Espero que no te pase Absolutamente nada El día de hoy ¡Oh! ¡Oh! Pero aquí no hay sangre, tío Me han timado A ver, 60 Ahora Hola, Seth ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Esto me recuerda al instituto Mira, fuera de la tienda Por fin me he muerto Hostia, estás tú con piezo ¡Dios, Dios! Vaya puta paliza Le están metiendo Dios, que puta locura de barrio ¡Qué puta locura! Ah, no, se lo va a ir, Pepsi Me voy a echar la pala con un... ¡Ah! ¡Qué guapa tu camiseta, tío! Me encanta Bueno, te voy a meter una paliza, ¿vale? ¡Vamos! ¡Vamos, pelea! ¡Me están met... ¡Me están met... ¡A policía! ¡Un negro! Tío, ¿por qué todos me pegan a mí? ¿Por qué a mí? ¡Tobardes! ¡7 para 1, hijo de... ¡Oh! Yo solo quería ir al concierto de la nena grande ¡Hostia, se ha sacado el rifle y se acabó! ¡Se ha cargado un pavo random! ¡Nooo! ¡Los está matando a todos! Está todo el suelo lleno de sangre Chicos, mirad que imagen tan agradable Y tan family friendly ¿Quién diría que Roblox es un juego para niños? Roblox, un juego infantil ¡Hostia, estoy vivo! ¡Aaah! ¡Estoy sacando! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!